Gracias. Gracias. 135 trabajos de investigación, 55 tesis de grado y 80 proyectos de grado, fundadora de unidades de posgrado de la carrera informática, rectora de la Organización de Elecciones Autoridades Rectorales, UNSA, decana de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, directora del Instituto de Investigación en Informática y docente investigadora de la carrera informática de la UNSA. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Tengo el gusto de poder compartir un poco los trabajos realizados que he tratado de resumir aquí con este título, Educación Virtual para diferentes niveles y enfoques educativos. En ese sentido, voy a presentar una pequeña introducción. Antecedentes, estudio de dos casos principalmente, el modelo de garantía de calidad en educación virtual para comunidades indígenas y educación basada en competencias con componente virtual. Orientamos todo a educación virtual y las conclusiones y aportes voy a tratar de distribuir para cada caso, no al final como lo he puesto aquí. Entonces, bueno, lo que hemos trabajado principalmente en la problemática educativa en Bolivia y específicamente desde hace mucho tiempo me he dedicado a las comunidades indígenas, para lo cual se han desarrollado algunas propuestas utilizando la educación virtual, que es esta construcción y validación del modelo de garantía de calidad en educación virtual para comunidades indígenas, modelo que se aplica en educación no formal. Esto debido a que lo tenemos aprobado en nuestros reglamentos, la educación alternativa que se llama en Bolivia, y el hecho de acudir a poblaciones indígenas resulta muy difícil, especialmente para que los profesionales se trasladen. De esa manera es que aportamos con un modelo en educación no formal. Y el segundo caso, se ha trabajado en un proyecto de educación basada en competencias con componente virtual. Le llamo componente virtual porque así está la reglamentación que tenemos en Bolivia, ¿no? A nivel superior, no se llama directamente educación virtual, sino educación con componente virtual. Por eso tal vez suena un poco medio raro. Donde se ha presentado un marco de, se propone un marco de desarrollo de competencias para introducir el modelo de enseñanza basada en competencias a través de objetos de aprendizaje para poder hacerlo con virtualización. Hemos trabajado a nivel de educación superior con componente virtual, educación secundaria y de institutos técnicos. Bien, justamente los antecedentes, como antes dije, está basada en un modelo AILU, que es la escuela AILU, un modelo indígena que se trabajó en Bolivia en la década de los 30, del 30 al 42. Las poblaciones indígenas lograron introducir un modelo de educación con la organización AILU, que es propia de los indígenas, ¿ya? Basada en la comunidad, en la participación comunal, ¿no? Y con una educación, como decimos aquí, fundamentada en cinco valores universales. Liberación, organización comunal, ¿no? Donde participa toda la población. Liberación, producción comunal, revalorización de identidad cultural, solidaridad y reciprocidad. Un sistema integral de educación permanente con contenidos de aprendizaje significativo. Bueno, este modelo de escuela que se puso vigente en esa década del 30 al 40, duró muy poco por cuestiones políticas, pero tuvo mucho éxito. Entonces, las poblaciones indígenas reclamaban continuamente de que se establezca ese tipo de educación, ¿no? Pero sin resultados hasta que cuando hemos tenido ya este gobierno actual, que es de raíz indígena, se ha aprobado una nueva ley de educación que está basada justamente en este modelo, ¿no? Es la ley de educación que se llama Abelino Cignani y Elizardo Pérez. Son los dos que trabajaron el modelo en la década de los 30. Entonces, ha tomado ese nombre por ese motivo. Y ya la base fundamental de la ley de educación es una orientación indígena, ¿no? Bueno, tal vez nos hemos ido al otro lado porque de tener unos contenidos plenamente de tipo citadino para ciudades, ahora estamos trabajando con un modelo ya más de carácter indígena, ¿no? Y en cada población se introducen, digamos, rasgos de idioma, ¿no? De cultura ancestral, etcétera. Bien, pero nos hemos basado en estos antecedentes para poder hacer la propuesta. Hay que recordar de que en nuestra Constitución Política del Estado, las poblaciones indígenas ya están definidas como poblaciones campesinas y ocupan espacios remotos, ¿no? Viven lejos, aislados, porque se les ha asignado esos espacios que ancestralmente ocupaban. De manera que ellos tienen como base de su actividad la agricultura, ¿ya? Actividad agrícola. Y ahí está la problemática educativa porque no son horarios compatibles con los de una educación formal. La actividad agrícola dura por épocas. Ellos trabajan desde 4 o 5 de la mañana hasta cerca al mediodía, por ejemplo, y no pueden asistir a colegios. De esa manera es que las tasas de escolaridad eran muy bajas, ¿no? Especialmente en las niñas que trabajan más de cerca con la familia y eso es un trabajo familiar de comunidad. Había poco conocimiento y aplicación de las tecnologías de información y comunicación. Bueno, se ha hecho una revisión de literatura, estudios preliminares, que muestran la poca actividad que hay en relación a educación específica para escuelas indígenas, ¿no? Ahí es que hemos trabajado con el modelo Guarizata, que es basado en el AILU, haciendo la revisión de literatura. Bueno, entonces, dada esta problemática, nosotros incorporamos, basándonos ya en las reglamentaciones que sí podríamos trabajar con la educación alternativa, una educación no formal, ¿no? Entonces, de esa manera, para nuestra propuesta, se introduce la educación virtual a distancia a través de enfoques transversales, como la interculturalidad, equidad de género, la parte generacional, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, también introducir el conocimiento de las tecnologías, que ha sido lo primero que hemos tenido que trabajar. Voy a ir indicando así los aportes que hemos tenido que, ¿no?, trabajar en los diferentes, en las diferentes fases de este trabajo, porque ha sido un trabajo, digamos, grande de varios años, que nos ha llevado mucho tiempo. Entonces, para esta primera parte de la problemática, hemos hecho un estudio comparativo de ingeniería de requisitos en las poblaciones indígenas. Cuando tenemos que entrar a las poblaciones indígenas, no es como entrar en un grupo de la ciudad, ¿no?, sino que hay que trabajar con mucho cuidado a través de instituciones que trabajan con las poblaciones. De esa manera, nosotros hemos trabajado, hemos formado, yo trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés con tesistas, y hemos hecho grupos que hemos sido capacitados por sociólogos para saber cómo entrar, cómo se mueven estas comunidades, que son muy susceptibles cuando se trata de hablar con ellos. Entonces, había que tener un mayor conocimiento. Se desarrolló un modelo de educación virtual no formal para poblaciones indígenas, y, bueno, nos ha colaborado, nos ha ayudado como condiciones facilitadoras, un proyecto TEC que implementó el gobierno, que son los telecentros educativos comunitarios, ¿no? Se han instalado en las poblaciones indígenas, rurales indígenas, los telecentros, pero en un primer momento se distribuyeron, y cuando nosotros hemos ido, digamos, hemos ido a una población, a un municipio con 17 comunidades indígenas, y los telecentros estaban guardados, o sea, no se habían instalado por falta de capacitación. Eso es lo que falló en esa introducción, ¿no? Entonces, se instalaron, se siguen instalando, pero no se había hecho en su momento la capacitación, de manera que tuvimos que ir, sacar, instalar, y empezar a hacer la capacitación desde ahí, es lo que decía, ¿no? Desde una alfabetización computacional. La ley 070, que es la ley que tiene orientación en foca indígena, y el nuevo modelo educativo, que como vemos aquí, prioriza a las poblaciones indígenas, bueno, adultos mayores, personas con discapacidades, habitantes de áreas rurales, niñas y niños, adolescentes trabajadores, mujeres, y principalmente indígenas, ¿no? Los grupos priorizados en este nuevo modelo que se impuso en Bolivia a partir del año 2010, diciembre del 2010, 2011 ya empieza a aplicarse. Bueno, las actividades que hemos realizado. Bueno, construcción del modelo, voy a hablar del modelo de garantía de calidad, porque hicimos un modelo de educación virtual para poblaciones indígenas, que está basado, simplemente voy a resumir, en un contenido significativo para las poblaciones, ¿no? Con enfoque constructivo, etc. Pero lo que nosotros queríamos asegurar es que realmente llegue de la mejor manera a los grupos de las comunidades. Entonces, por eso hemos trabajado más con el modelo de garantía de calidad, donde tenemos una participación completa cumpliendo algunas condiciones. Se ha hecho la validación empírica a partir de una capacitación en tecnologías de información y comunicación. Nosotros como grupo de informáticos, era lo que nos tocaba hacer, pero el modelo puede ser aplicado para introducir cualquier tema de carácter transversal, ¿no? Y la validación no formada. Se hicieron las encuestas de acuerdo a las variables que tenemos en el modelo y la validación formal ya con los datos empíricos que se han logrado. Para ello, se ha utilizado la metodología causal, que tiene las fases de formulación teórica del modelo, especificación del modelo, identificación, estimación de parámetros y evaluación. Lo voy a dar así de manera resumida, rápidamente, porque esto cada fase me llevaba a toda una conferencia, ¿no? Y nos ha llevado por años. Bueno, la construcción del modelo articula estos factores de la educación virtual, que los conocemos, ¿no? El personal, el equipo directivo, los estudiantes o grupo destinatario, proceso de aprendizaje con todos los contenidos materiales, el ambiente virtual, las actividades que se realizan, la comunicación, etc. Y lo que, digamos, introduce como diferente es la comunidad, la participación de la comunidad, el relacionamiento, la organización, requerimiento, grupo, seguimiento y evaluación. Entonces, la comunidad trabaja de cerca con este proceso educativo, participando con la demanda de contenidos, participando con la evaluación, hace el seguimiento. O sea, en todo momento, la comunidad está trabajando a la par con el grupo, con el equipo directivo que vienen a ser los capacitadores, ¿no? Que organizan la parte académica. Bueno, se ha ido avanzando con el modelo de manera teórica y lo que llegamos a representar es el modelo explicativo inicial hipotetizado, donde las variables que indicábamos antes están indicadas aquí. Liderazgo, personal de centro, recursos, plataforma educativa, grupos destinatarios, que tienen efecto sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, relación con la comunidad y la relación entre alumnos. Que, a su vez, van a tener efecto en los resultados. Si hacemos un buen proceso enseñanza-aprendizaje, vamos a obtener también buenos resultados. Entonces, por eso, este es el modelo que necesitábamos para esta representación, ¿no? La metodología causal. Y de aquí tenemos 24 hipótesis que están condicionando el efecto. Ya, resultados del PEA, desarrollo de personal y desarrollo de la comunidad. Y ese es el modelo que hemos trabajado, ¿no? Están los criterios o factores exógenos, los criterios o factores endógenos, por otro lado, todos los que van obteniendo resultados. Y en total, hemos tenido, tenemos en el modelo 110 variables, donde 70 son variables exógenas y 40 las variables endógenas. Entonces, luego de las dos primeras fases, que ha sido la construcción, pasamos a la identificación, que había que saber si las variables del modelo tenían solución, ¿no? Entonces, sí, se ha cumplido con el requisito. Bueno, los grados de libertad, bueno, era mayor que cero. No voy a entrar en la cuestión matemática, pero hemos cumplido los requisitos, de manera que podíamos pasar a resolver. Estas son ecuaciones estructurales que hemos tenido que trabajar en el modelo. Entonces, cumple las condiciones. Y tenemos el modelo estructural, donde las variables del modelo inicial, explicativo inicial, resulta que son variables de tipo latente, no observables directamente. Por eso es que aquí indicamos los parámetros indicadores, las variables en X, que son las exógenas, y las variables en Y, las endógenas, que nos permiten la medición de cada una de estas variables latentes. Entonces, ha sido un sistema de ecuaciones estructurales que hemos tenido que trabajar. Tenemos aquí el modelo de medida de las variables exógenas, por este lado, y las variables endógenas, aquí. Teníamos tres agentes de evaluación, el mismo grupo destinatario, por un lado, que medían y nos realimentaban con lo que ellos estaban calificando, en aula. El grupo de la comunidad, los representantes de la comunidad, subalcalde, el consejo indígena, que tienen varios, el corregidor, los directores de colegio, etc., que formaban el grupo de la comunidad, ¿no? Bueno, y el modelo de medida de variables endógenas. Todas estas variables entraban en nuestras encuestas. Tenemos unos cuestionarios de tres tipos para los tres agentes que íbamos distribuyendo a medida que se avanzaba con los cursos de capacitación. Se han hecho dos fases de capacitación. Dos, a ver, dos capacitaciones con dos fases cada una. Y luego ya entramos a la estimación de parámetros. De todas las ecuaciones que hemos obtenido, teníamos ya que empezar la estimación. Pero, como digo, antes se tuvo que hacer la capacitación. Obteníamos la base de datos, de datos empíricos, a partir del llenado de las encuestas, los cuestionarios que teníamos. Y, con eso, hemos preparado el análisis factorial, el diagrama. Bueno, hay paquetes, hay aplicaciones que permiten resolver las ecuaciones. Sin embargo, por eso yo puse aquí una simbología que la utiliza el paquete LISREEL. No sé si alguien lo conoce, pero no lo teníamos disponible. Y es caro, entonces no lo pude conseguir. De manera que nosotros hemos hecho nuestro propio programa para la resolución de ecuaciones. Entonces se hizo la preparación del análisis factorial, el diagrama de análisis factorial exploratorio, tabla de estimadores, diagrama de análisis factorial confirmatorio. Se trabajó, bueno, lo que más un poco nos ha costado aquí es esta parte de la construcción de la matriz de correlaciones policóricas, porque hemos tenido un trabajo de investigación cualitativa inicial, donde todos los parámetros que mostraba en el diagrama estructurado, eran ítems de preguntas subjetivas, que contestaba la población, los evaluadores. Y luego querer cuantificar en una encuesta o en un trabajo de análisis factorial, entonces nos resultó un poco difícil. Se trabajó con la escala Likert en los cuestionarios, entonces tuvimos que pasar a estas matrices policóricas, que también obtuvimos a través del lenguaje R, que es el que hemos usado para hacer la programación. Y bueno, con eso hemos podido resolver y tener el paso de cualitativa a cuantitativa. Y bueno, la especificación de las ecuaciones, es el aporte, el algoritmo y programa R para el cálculo factorial, que es lo que hemos trabajado, y el modelo final evaluado. Con todo ese trabajo de solución de las ecuaciones, hemos logrado confirmar las hipótesis, ajustar algunas variables. Aquí hemos tenido que unir esta plataforma y materiales. Se hizo uno, este se separó, y aquí aparecen cuatro, porque también se tuvo que introducir otro grupo de variables. Bueno, este entonces es nuestro modelo que ha sido el aporte final, digamos, después de todo el trabajo. Con este modelo que se ha propuesto y validado, tenemos un primer modelo para evaluar la calidad de la educación virtual en poblaciones indígenas, con las características de que es un modelo contextual, trabajado en el contexto indígena. La población donde hemos trabajado es el municipio de San Buenaventura, que corresponde a la Amazonía de Bolivia. basado en teorías de desarrollo y aprendizaje con contenidos significativos, basado en proceso educativo, como hemos visto, operativo, porque lo trabajamos sobre la marcha de capacitar y enseguida hacer la alimentación de cómo estaba el proceso, orientado al desarrollo indígena. En el modelo, todo se orienta al desarrollo de la comunidad. Entonces, esa es la idea. Y las hipótesis enunciadas han sido aceptadas. Bueno, modificándose algunas cosas, el modelo finalmente ha sido validado. Y aquí tengo algunas publicaciones que se hicieron, porque les decía, hemos ido sacando de a poco. Entonces, se hizo el estudio comparativo, que lo presentamos en este evento, el año 2006. Fíjense. Bueno, este, que son los resultados de la aplicación de ese estudio comparativo. Luego, la parte de aplicación para hacer la validación, que la publicamos también en 2014, aquí, después de haber aplicado el modelo. Luego, una introducción a la educación virtual en comunidades indígenas, es el mismo que se publicó en la revista. La validación empírica de garantía de calidad con B-Learning, porque fue un resultado más que se arrojó de que era conveniente trabajar una educación combinada, B-Learning, y no puramente virtual y a distancia. Luego, la validación del modelo de garantía, que lo presentamos el anterior año. Y también se publicó el modelo completo con todas sus variables, las 110 variables, en la CEI, un evento que se realizó en Costa Rica, que es también de publicación indexada. Y tengo la otra parte, el segundo caso, si me permite rápidamente, la educación basada en competencias con componente virtual, profesional, que hemos trabajado a nivel superior en la Universidad Mayor de San Andrés, a nivel secundaria y a nivel de institutos técnicos. Este lo voy a presentar en el ITED, entonces no necesito más tiempo para eso. Se ha hecho un diagnóstico, lo voy a pasar porque también lo presento mañana, y ya estoy sobre el tiempo. El diagnóstico para educación secundaria, que está aquí, estoy apurando, el diagnóstico a nivel de técnico medio, y a partir de ello hacemos la propuesta del proyecto. Se ha hecho un estudio de cómo está la educación en cuanto a educación basada en competencias. No hemos introducido en Bolivia todavía, sino como iniciativas aisladas de algunas carreras o algunas asignaturas de colegio, o algunas iniciativas en institutos, pero no hay nada formal al respecto. Principalmente nos decían, porque es difícil de poder diseñar las competencias para llevarlas a la práctica, que no había conocimiento, etcétera. Entonces, también nuestra, y bueno, la reglamentación no incorpora competencias. Entonces, nuestra propuesta también es educación virtual y utilizar para el diseño de competencias este método de rediseños, que es rediseñar, ¿no? Hacer el diseño instruccional, luego el rediseño con las competencias que se especifique y esas competencias se incorporan en objetos de aprendizaje. Entonces, en base a rediseños, vamos obteniendo el diseño final. Esta fue una idea que nos dieron en unos cursos con profesores cubanos, ¿no? Porque habíamos buscado métodos y realmente nos ayudaron, porque dicen, es que no hay, nosotros trabajamos con rediseños. Ah, bueno, entonces lo unimos y lo integramos en una sola, en un solo modelo, un método. Bueno, entonces el diseño instruccional, qué enseñar, cómo enseñar, la formación por competencias, los objetos de aprendizaje, que van a incorporar las competencias, y el esquema de virtualización, donde entra el método de rediseños, luego se normalizan los objetos que hemos obtenido, ¿no? A través de algún paquete de normalización. Hemos utilizado SCORM, ¿no? No, la norma SCORM con el paquete Excel Learning y Reload Editor, ¿no? Para esta normalización, y luego se transfiere, se distribuye a través de un ambiente virtual, una plataforma, etcétera. Y, bueno, tiene evaluación y mejora continua. Esa es la propuesta que hemos hecho, y con mi grupo de estudiantes, hemos trabajado y hemos podido, bueno, realizando estas actividades, identificación de competencias, conocimiento de las competencias, el diseño de los objetos, la evaluación, hemos trabajado con los objetos que indico aquí. Entonces, que son algunos generales, algunos, base de datos, SQL, desarrollo ágil, costos, son, en la universidad, hemos implementado en una asignatura, luego, comprensión de operaciones con los números enteros en colegio, y también la selección de información mediante buscador de internet, y las competencias de circuitos y lectura de planos, y fue muy bonito, a nivel de técnicos, en institutos técnicos. Ya, entonces voy a pasar esta parte de los objetos, que ya me está comunicando de que he cumplido. Bueno, la conclusión, el aplicar competencias, nos resulta tal vez un trabajo más moroso, para el profesor que tiene que preparar, la parte docente, preparar las prácticas, más la evaluación, y nos lleva más clases también, porque hay que hacer la práctica, ¿no?, para lograr realmente que el estudiante sea competente en esa habilidad, en esa competencia que se le está introduciendo. ¿Ya? Entonces, hemos tenido que adicionar lo que nos llevaba antes una clase, nos ha llevado dos, más una adicional de, manera semipresencial, que les decíamos cómo debían trabajar. ¿Ya? Y, más o menos en promedio, solo un 25% ha logrado el excelente, ¿no? Son calificaciones cualitativas, y, bueno, esperemos de que mejoren. ¿Cuál es la ventaja? De que es un aprendizaje para toda la vida. Cuando uno lo practica, no lo olvida más, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera, aunque sean, digamos, clases más, con mayor tiempo, que nos lleve más trabajo, yo creo que el aprendizaje es más profundo. Entonces, y además las clases combinadas, también es lo que hemos visto que sería conveniente, ¿no? El B-Learn. Bueno, las conclusiones se han logrado a propósito planteado para este trabajo, habiendo propuesto un marco de desarrollo de competencias, para introducir el modelo de enseñanza basada en competencias, a través, con educación de componente virtual, ¿no? A través de objetos de aprendizaje que respondan al enfoque de competencias, y la propuesta es aplicar el enfoque basado en competencias, bueno, es lo mismo, de manera combinada, ¿no? La bibliografía. Gracias. Gracias. Gracias.